Querido estilócrata, verse bien es sinónimo de bienestar y sin duda nuestra prioridad siempre es la cara, por lo que vernos al espejo y encontrarnos cachetones no es del agrado de nadie. Generalmente, cuando se busca bajar de peso, las personas se preocupan por obtener una figura delgada, sin embargo, se olvidan de la grasa facial que provoca esos curiosos cachetes. Si has intentado algunos métodos, pero no sabes cómo adelgazar la cara, sigue escuchando y aplica estos consejos. 1. Menos calorías Los casos de acumulación de grasa en las mejillas se deben generalmente al consumo excesivo de postres, bebidas azucaradas y alimentos fritos o con mucho aceite. Por tal motivo, reduce el consumo de estos y comienza a alimentarte con verduras, frutas y proteínas. 2. Beber agua Mantenerte hidratado beneficia la liberación de toxinas y grasas, lo que permite que mantengas una figura esbelta que ayudará a disminuir el tamaño de las mejillas. 3. Dieta alta en fibra Cuando se sigue una dieta, es fundamental consumir fibras, ya que éstas aceleran el metabolismo que te permite deshacerte de las grasas que no necesitas en tu cuerpo, ya que solo te harán subir de peso. 4. Haz ejercicio Practicar actividades físicas por lo menos 30 minutos al día ayudará a que quemes calorías y, por consiguiente, bajes de peso. Esto incluye la reducción de grasa en tu cara, que se verá favorecida con unas mejillas más delgadas. 5. Ejercicios faciales Aunque no son muy comunes, estos movimientos permiten disminuir la flacidez de tu rostro. El resultado será una forma estilizada y tonificada de tu cara. Algunos ejercicios faciales que puedes practicar son inflar las mejillas y sostenerlas en ese estado por unos 10 segundos. También puedes sonreír de forma exagerada una y otra vez para estirar la piel. 6. Mascarillas Este procedimiento complementa a los ejercicios faciales. Puedes usar yogur con avena y miel. Con la mezcla resultante, haz masajes circulares en tu piel que te permiten prevenir la flacidez. 7. Menos alcohol Tomar bebidas alcohólicas ocasiona inflamación en la cara debido al contenido de calorías y retención importante de líquidos. La recomendación es no abusar de su consumo. Luego de leer estas recomendaciones, ya no tienes que preguntarte cómo adelgazar la cara. Solo sé constante en la generación de hábitos saludables y verás los resultados que quieres obtener. Querido estilócrata, déjanos tu comentario y no olvides compartir este video. Hasta la próxima.